El hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Gabriel García Márquez, señores televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo para conocer el sector agropecuario y qué sucede en nuestro país. En este momento el sector lácteo en Colombia afronta diferentes retos y cuáles son esos aliados que le pueden ayudar a nuestros productores a crecer, a progresar y a que todos juntos prosperemos en Colombia. María Lucía Castrillón, gracias por acompañarnos en nuestro programa. Hola Juli, bienvenidos también a ProPais. María Lucía Castrillón, ¿cuál es la función de ustedes en beneficio de todos los productores de nuestro país? Bueno, entre muchas de las acciones que desarrollamos en Colombia, una muy importante es lo que venimos realizando en alianza con la Unión Europea, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el Ministerio de Agricultura para apoyar el fortalecimiento del sector lácteo colombiano. ¿Desde qué año vienen realizando este proceso? Desde el año 2013 venimos en este trabajo. ¿Y cómo se han articulado para los recursos que en este momento la Unión Europea está destinando a apoyar el sector lácteo en Colombia? Bueno, nosotros estamos en la segunda fase de lo que es el desarrollo del apoyo complementario para la política lácteo en Colombia. La Unión Europea asigna unos recursos adicionales a través de ProPais para brindar condiciones, para generar herramientas, para desarrollar instrumentos que le permitan a los ministerios poder operar esos recursos que provienen como apoyo presupuestario para el fortalecimiento de la competitividad de este sector. ¿Y en qué zonas del país operan este tipo de recursos? Bueno, tenemos las principales cuencas lecheras, tenemos en Boyacá, tenemos en el Cauca, tenemos en Caquetá, tenemos en Córdoba, entre otras regiones importantes. María Lucía, muchas veces cuando nuestros productores escuchan que hay recursos para ellos, dicen, bueno, eso se queda para los grandes, que son los que más fácil pueden acceder a ese tipo de recursos. No, 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 esto indiscutiblemente está dirigido a los pequeños productores, a los pequeños lecheros y con eso pues está garantizando que le lleguen los recursos a quienes efectivamente lo están necesitando, al pequeño lechero, al pequeño campesino, pero al pequeño transformador que tiene una microempresa, una pequeña empresa. Y todo eso es pues lo que ProPais garantiza cuando está trabajando por los empresarios del sector lácteo. Y particularmente Boyacá, en Boyacá que tenemos todo lo que tiene que ver con productos procesados, donde encontramos productos de gran innovación, el queso Paipa que hoy tiene denominación de origen y es un producto reconocido a nivel nacional e internacional como un producto muy importante colombiano, de manera que hay zonas donde nosotros efectivamente tenemos que conocer, tenemos que luchar y tenemos que procurar porque tengamos cada vez mejores productos. Así como usted lo dice María Lucía, hay que conocer estas zonas, ya que usted menciona el queso Paipa, por ahí vamos antojando a los televidentes de conocer este proceso y de irnos para Boyacá. Indiscutiblemente conocer lo que son las fábricas, cómo se produce, volvamos al tema, el queso Paipa y que todos los colombianos podamos degustar de este exquisito queso hacia adelante. Señores televidentes, vámonos para Boyacá, así que los invitamos a que nos acompañen en este recorrido, yo me voy para Boyacá y María Lucía, ahorita más tarde nos vemos. Perfecto. Señores televidentes, así que adelante, iniciemos este recorrido. En este puente se libró la batalla que selló la independencia de Colombia. Estamos en Boyacá, tierra de próceres y hoy tierra de emprendimiento, donde aquí los empresarios cada día libran batallas para conquistar el progreso de esta región. Este es un queso Paipa que tiene denominación de origen. ¿Cuál es la clave para llegar a este excelente resultado? Gloria Patricia se encuentra con los productores de esta región para conocer esa calidad que le están transmitiendo a la leche y da como resultado un producto de muy buena calidad. Así que señores televidentes, iniciemos este recorrido por el departamento de Boyacá. La avena, de mucho valor nutricional para la humanidad, ¿cuánto más sería para nuestro ganado? Orlando, gracias por recibirnos aquí en su municipio. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a Sotaquirá, Boyacá. Nuestra cooperativa, cooperativa agropecuaria de Sotaquirá, una cooperativa conformada por pequeños ganaderos. Vemos aquí una avena forrajera y lo decíamos al principio, si para nosotros la avena es de tanto valor nutricional, ¿cuánto más para nuestro ganado? En la ganadería hay que pensar en reducir costos y uno de los altos costos en la ganadería ha sido la producción de comida. Debido a las inclemencias del tiempo, los fenómenos del niño, a veces el exceso de agua, el invierno, los topes siempre afectan a la ganadería. La cooperativa inició con el COMPES 1, el COMPES 2, han trabajado los cuatro COMPES y esto prácticamente ha sido ya el fruto, el COMPES 4 ya ha sido el fruto de todo este trabajo en la parte de alimentación del ganado. Ustedes aquí han venido trabajando los COMPES Lachos, cuéntenos esa experiencia. Bueno, en el COMPES 1 fue un poquito difícil porque el proyecto venía focalizado para grandes ganaderos, había que seleccionar una finca, una hectárea, que para pequeños ustedes saben que es difícil porque a veces eso es la finca del pequeño ganadero, entonces era dejarlo sin tierra todo el proceso, pero se fue mejorando, gracias a Dios pues el ministerio ha sido receptivo en las críticas que hemos hecho al mismo COMPES y ya cada COMPES se ha venido mejorando. Nos escucharon. El campo es muy difícil trabajarlo, entonces una cuestión es que estén allá en el ministerio, de pronto ellos haciendo un buen COMPES, pero a veces no coordina con la realidad del campo. Exactamente, en el COMPES 2 o 3 el proyecto venía focalizado para trabajar en cada finca una parcela, por lo menos aquí tenemos cuatro fanegadas de la cooperativa, donde hacemos la mecanización completa, estamos pendientes del riego y así tenemos dos fincas más de los mismos asociados. Esta parcela solamente es producción, aquí no se vinculan los animales ni se hace pastoreo, aquí se hace el encilaje y vuelve y se siembra. Tenemos regracias, tenemos la avena jayusca, que es esta que es una avena muy buena para el forraje, aparte de eso está el quicuyo y en algunas fincas el pasto azul o chorolé. Hablemos de las pasturas que ustedes se están combinando aquí, proteína con energía. Estamos, digamos, haciendo esa mezcla porque el ganado necesita tener energía, tener proteína y todo lo que requiere para que la leche salga de buena calidad y el ganado se mantenga en buenas condiciones sanitarias y corporales, que es la base de sostener un ganado a largo tiempo y de que nosotros podamos, que esto se convierta en un negocio, que hoy en día es un poco, ¿qué le digo yo?, no tan productivo, pero como estábamos anteriormente, estábamos era para quebrarnos, porque cuando hay un verano, cuando no teníamos ayudas, pues era diferente. Hoy en día, los que estamos asociados, y quiero hacer una invitación a todos los vecinos de acá, que se afilien, que se asocien, sino a la nuestra, a una asociación para que tengan los beneficios que hemos tenido nosotros, en maquinaria, en abonos, en conocimiento, en BPG, en mejoramiento genético, que es lo que nos lleva a nosotros a ser grandes y poder sostener este negocio y convertirlo en una empresa, que es la idea, con el queso paipa poder tenerlo en la última escala, pues, de la producción sotaquireña, ya que tenemos esa bondad de tener hoy en día ese privilegio de haber podido conseguir el sello región, eso es una grandeza. Y agradecerle a las entidades que nos han ayudado, como el Comple Lechero, como la Gobernación, el Ministerio de Agricultura. Sotaquira es una tierra de paz, de gente amable, trabajadores, y que queremos sacar a nuestro pueblo al máximo, que lo conozcan, que este es un remanso de paz aquí en Sotaquira. Mejoramiento de pasturas, como usted pequeño, agricultor y productor, lo puede hacer. Este es un ejemplo, ya regresamos. Ya regresa frente al acontecer del campo. Frente al campo va a empezar. Cuando, como empresarios, queremos formalizarnos a dónde dirigirnos, a la Cámara de Comercio. Pero muchas veces pensamos que su única función es esta, el registro, el papel. Sin embargo, en este municipio, Duitama, los empresarios, acompañados de las instituciones, están trayendo crecimiento y desarrollo a esta región del departamento de Boyacá. Y nos encontramos acompañados del presidente de la Cámara de Comercio y Sandra Liliana, líder de proyectos. Carlos Javier, gracias por acompañarnos. ¿Y para qué más sirve la Cámara? ¿Qué pueden encontrar los empresarios de nuestro departamento de Boyacá en esta zona? Bueno, Yuli, como lo mencionas, tenemos una función por parte del Gobierno Nacional, que lleva los registros públicos, que es una parte importante de nuestras funciones. Pero la que más nos atendemos y la que más estamos como objetivos específicos es apoyar la productividad y competitividad de nuestros empresarios y de toda una región. Sandra Liliana, ustedes como Cámara de Comercio, ¿cómo se han articulado acá en el departamento de Boyacá, específicamente en Duitama, con el COMPES Lácteo? Bueno, nosotros buscamos líderes que nos permiten llegar a comunidades. Estamos trabajando muchísimo en caracterización y trabajo uno a uno con productores. Es un poco difícil porque son 30 municipios, pero hemos tenido acercamiento casi con el 80% de los municipios, identificando uno a uno necesidades a partir de las cuales nosotros planteamos soluciones que financiamos con recursos del Gobierno. Eso es lo que nosotros hacemos. Y estamos también monitoreando la oferta de recursos que tiene el Gobierno Nacional, como impulsa y como la misma Unión Europea. Bueno, nosotros desde un principio, con la caracterización que se hicieron y se identificaron, lideró un proceso de rutas competitivas específicamente en el sector de derivados lácteos. De allí surgieron todas las, se identificaron todas las necesidades que tienen nuestros empresarios y empezaron a formularse en los primeros proyectos de fortalecimiento a ellos. ¿En qué año? Esto fue en el año 2014-2015. Ese primer proyecto nos permitió intervenir cerca de nueve empresas, en donde pudieron hacer mejoras en su parte administrativa, en su parte productiva y desde luego en su parte comercial. Hemos desarrollado dos proyectos específicamente a la fecha y actualmente está por definirse otro para intervenirlos a ellos. Ya saben, señores productores de la zona de Boyacá, en especial acá de Duitama, las oportunidades están. Hay que aprovecharlas. Así que continuemos conociendo más historias de productores acá en esta zona. Veamos. Hoy nos encontramos desde la Plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja. Como ustedes han visto en el recorrido de todo el programa, se han visitado veredas, municipios, se han visitado diferentes fincas, mostrándole a todos nuestros televidentes qué es lo que está haciendo el departamento de Boyacá en el tema del sector lácteo. Donde se han hecho inversiones por más de 2.600 millones de pesos, en donde parte de esos recursos han sido aportados por la gobernación del departamento, cerca de 650, 680 millones de pesos que ha aportado el departamento de Boyacá. Más o menos alrededor de 1.700 millones de pesos que ha aportado el gobierno nacional por intermedio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con Impulsa, con el PTP, con otros proyectos de donde realmente nos hemos visto beneficiados. Se han beneficiado alrededor de 55 empresas en el departamento en diferentes temas. La Unión Europea ha sido aliado estratégico fundamental porque nos ha apoyado muchísimo en los recursos que han traído y que han entregado, digamos, de hecho al Ministerio para que se apoye a uno de los departamentos con más producción láctea del país. Somos el segundo departamento en producción de leche y tenemos un sinnúmero derivado de lácteos bastante importantes. Seguiremos trabajando en este 2018 para lograr un mejoramiento de la productividad y la competitividad de este sector que tanto nos ha ayudado y que tanto le ha aportado al crecimiento de la economía del departamento de Boyacá y obviamente al crecimiento de la economía nacional. Ya estamos en Sotakirá y aunque ustedes, señores televidentes, aquí observan una planta de proceso en la cual se produce el queso paipa, vamos a visitar a unos artesanos queseros que están conservando esa tradición que tiene hoy en día denominación de origen. Carla, gracias por recibirnos aquí en su planta. Bienvenidos, bienvenidos todos. Lácteos Camporreal es una empresa familiar que lleva 15 años en el mercado y estamos trabajando por el sector lácteo, tratando de entregar a nuestros consumidores lo mejor en nuestros diferentes tipos de queso que comercializamos a nivel nacional. Tenemos una línea de producción de paipa con denominación de origen que es lo que hace que hoy estemos ubicados en este territorio lleno de magia que permite tener quesos con denominación de origen. Para hacer el queso paipa, la principal materia prima es la leche. Para eso nosotros tratamos de trabajar con el sector primario, con el ganadero, aplicando buenas prácticas de ordeño, buenas prácticas de alimentación animal para que se garantice una leche de excelente calidad, que es la que nos permite tener un queso final con unos estándares de calidad aprobados por la normatividad sanitaria vigente. Carla, ustedes como empresa fueron proponentes en una convocatoria Impulsa para fortalecer a sus proveedores. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, nosotros iniciamos en el 2013 y con el apoyo de Impulsa Colombia se nos permitió fortalecer a nueve proveedores en diferentes regiones del país. Lo que se hizo fue tratar de estandarizar sus procesos de calidad desde recibo de materia prima hasta entrega de producto final. Este eslabón consiguió fortalecer muchos aspectos desde la parte de cumplimiento de normatividad sanitaria hasta la parte de formalización como empresas. Estos recursos para el caso nuestro han sido muy bien aprovechados porque a raíz de que a nosotros nos fortalecieron con una convocatoria que nos presentamos, esto ha logrado impactar todos nuestros procesos desde diferentes ámbitos. Los recursos no llegaron directamente a nosotros, llegaron a nuestros proveedores, pero nosotros somos conscientes de que si se empieza a transformar toda la cadena en algún momento hace impacto a través de todo el eslabón. Carla, entonces en este momento nos va a invitar a conocer el proceso de producción artesanal de este queso paipa. Claro que sí, los invito a que conozcan todo nuestro proceso, a que vean cada una de las etapas de producción de este espectacular queso que tiene denominación de origen, que se conserva todas sus tradiciones ancestrales. Lo único es que tenemos que cambiarnos porque así no podemos ingresar para poder conservar la calidad de este producto. Nos vamos a cambiar y ya ingresamos a la planta. Acompáñennos, televidentes. Ya regresa Frente al Acontecer del Campo. Carla, ya nos encontramos al interior de la planta con toda nuestra vestimenta y vamos a conocer el proceso de elaboración del queso paipa y cómo ustedes están conservando esa tradición de un queso artesanal. Bueno, Yuli, nos encontramos en este momento en el laboratorio. Acá es donde hacemos todas las pruebas de calidad de la leche. La leche llega de nuestros campesinos. Acá nosotros lo que hacemos es tener un proceso de trazabilidad que le garantiza al cliente final o al consumidor final calidad desde el inicio de la etapa de producción. Acá se realizan las diferentes pruebas. Entre esas tenemos pruebas de antibióticos, neutralizantes, adulterantes, acidez, densidad, adición de agua, peso, reductaza, características microbiológicas. Nosotros hacemos pagos por calidad de leche y trabajamos con el laboratorio del ICA. Te invito a que entremos a la planta para que empecemos a ver el proceso como tal. Esta es nuestra primera etapa y acá arranca nuestra selección de la leche. Bueno, Yuli, nosotros acá estamos. Esta es nuestra zona de proceso de cuajado. Una vez la leche se ha recibido y cumple con todos los parámetros de calidad es pasada a las diferentes tinas. Acá lo que se hace es que se calienta la leche, se le adiciona un cuajo enzimático. Luego de cierto tiempo se hace el proceso de corte. Una vez se realiza el proceso de corte, se hace el proceso de desuerado, que es el que se encuentra haciendo Jeffer en este momento. Para nuestro caso, o para la región, nosotros tenemos promedios entre 10 y 12 litros de leche por cada kilo de queso producido. Para el queso específicamente paipa, que es un queso madurado, semiduro, graso. O semiduro, semigraso. En esta tina de cuajado iniciamos con 600 litros que aproximadamente se convertirán en unos 60 a 62 kilos de queso paipa. Acá se encuentran terminando el proceso de amasado. El proceso que está haciendo Iván en este momento es el proceso que hacían nuestros abuelos en las épocas ancestrales y lo que logró que se le diera denominación de origen. Una de las variables que debe tener el queso paipa es que la leche sea de la región de Paipa y Sotaquirá. La denominación de origen lo que hace es delimitar una zona geográfica donde se puede tener donde se dice que las leches tienen unas características especiales que permiten que el queso después de cierta maduración tenga unas características sensoriales y organolépticas que no se asemejan a ningún otro queso producido en otra región. Todo esto hace parte del manual, por decirlo así, de la denominación de origen del queso paipa. Esta es la cuajada que se utiliza ya para hacer el proceso de pesaje y moldeado en cada uno de estos moldes. Todos nuestros productos, ya sean para la presentación de 250, 450 o 8 kilos, son pesados uno a uno para poder garantizar su peso final. Lo que inició con una cuajada fresca ya va en este proceso. Este queso tiene ya un día de maduración, ya está en un proceso de maduración, está completamente liso, está totalmente formado. Acá permanece un día para su proceso antes de iniciar a la cava de maduración. Los quesos, una vez se colocan acá, ya están confirmados por peso uno a uno, están verificados con un concepto de calidad que cumplen con textura, con forma y con peso. Acá, en este caso, tenemos los quesos grandes que también ya llevan varios días de maduración pero que no han ingresado a nuestra cava porque hacen un proceso de secado en la etapa de producción como tal. Acá, ya dentro de la cava de maduración, cada uno de estos estantes tiene un lote determinado que se conserva a través del tiempo para garantizar trazabilidad de la leche. Si nosotros en este momento tomamos este queso, que es del lote 016, tenemos la capacidad de saber de qué proveedor es esta leche, de qué ganadero y de qué raza de ganado es la leche proveniente para este queso. Acá, en esta cava, se conservan unas características propias de humedad y de temperatura, lo que hacen que el producto vaya madurando lentamente y vaya potencializando esos sabores característicos que tiene nuestro queso paipa. Cada uno de estos quesos es volteado o rotado constantemente. En el fondo, no sé si ustedes evidencian, a Viviana, que es una de las personas, es una artesana de queso paipa que está haciendo la labor de mantenimiento de los quesos. Acá los quesos adquieren vida propia, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque cada uno de estos quesos es completamente diferente porque es hecho artesanalmente, es hecho uno a uno, pesado uno a uno y es rotado uno a uno. Señores televidentes, y con este recorrido hemos conocido como una empresa aquí en el departamento de Boyacá está conservando esa tradición del queso paipa que tiene denominación de origen y no es una labor sencilla, Carla. Nuestro interés como empresa es que los colombianos consuman mucho más queso, que se aumente el consumo de queso a nivel nacional y que así todas las empresas podamos crecer y podamos ser partícipes de la torta que genera el sector lácteo. Carla, muchas gracias por mostrarnos este proceso y abrirnos las puertas de esta planta en Sotaquirá. Gracias a ustedes por visitarnos. Esta es nuestra presentación final que la encuentran en los diferentes supermercados del país. Nos invitamos a que consuman queso todos los días y que aumenten el consumo de queso. Gracias. Carla, muchas gracias por compartir con nosotros este proceso. María Lucía, con permiso, hemos regresado de nuestro recorrido por Boyacá. Hola, Yuli, ¿cómo les fue? Cuéntanos, siéntate y nos cuentas cómo estuvo la experiencia. María Lucía, realmente nos vinimos muy contentos porque vimos cómo el pequeño productor está trabajando en asociatividad, también el mejoramiento de pasturas, que eso se traduce en mejorar la calidad de la leche y así el que está transformando los derivados lácteos puede dar resultados como estos que a propósito le mandaron desde Boyacá. Ah, no, qué maravilla. Pero así como esta empresa, tenemos en todo el territorio nacional que visitar muchas otras porque hemos atendido con este programa cerca de 50 mil productores de leche con asistencia técnica, 4 mil empresas transformadoras y comercializadoras que han sido fortalecidas empresarialmente y alrededor de 7 mil familias que han sido integradas a las alianzas productivas. Es que Propaís, al ser una entidad mixta donde está el sector público, el sector privado, trabajando de la mano por los empresarios de Colombia, pues genera una garantía para que los resultados sean los mejores y tengamos cada vez empresas más competitivas, más fuertes y con mayores posibilidades de conquistar mercado nacional y por supuesto el internacional. María Lucía, gracias por permitirnos este recorrido y que nuestros televidentes conozcan estos casos. No, y gracias a ustedes por ayudarnos, por acompañarnos a difundir lo que está sucediendo con el sector lácteo colombiano y que de esta manera también podamos continuar trabajando, apoyando y fortaleciendo a nuestros empresarios y a nuestros productores de leche que tanto requieren apoyo hoy en Colombia. A todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía a frente al acontecer del campo y nos vemos en la próxima emisión para seguir llevando el campo a la ciudad y la ciudad al campo.